hola qué tal bienvenidos a un vídeo más de este canal en el que estamos realizando algunas pruebas con nuestro estéreo y la conexión mediante bluetooth con un teléfono para utilizar la aplicación llamada spotify esta configuración es la verdad muy sencilla lo único que debemos tener configurado es en primer lugar la conexión de bluetooth y posteriormente abrir la aplicación de spotify y automáticamente la canción que estamos reproduciendo en el teléfono se va a estar viendo en el estéreo ven ustedes ahí tenemos otra vez y en el estereo tenemos esa misma canción algo interesante que a lo mejor les va a servir es que desde el estéreo podemos controlar la aplicación de spotify podemos pausar la canción ahí está también podemos continuarla nuevamente podemos adelantar a la siguiente canción atrasar ya no lo permite pero adelantar me gusta es que sí y esto lo estamos reproduciendo mediante nuestra conexión bluetooth desde el teléfono utilizando la aplicación de spotify bueno espero que les guste este vídeo ahí tenemos el teléfono y la aplicación de spotify corriendo a lo mejor no tan completo como quisiéramos pero ahí tenemos la conexión o la conectividad entre nuestro estéreo y la aplicación spotify nos vemos hasta la próxima